Sonido Norte Seguimos ¡Sapuquechá! Arriba El rico que baila Santiago del Estero Lo baila el Chaco Arriba las reñas, arriba, vamos, vamos ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Es una fiesta! Para el amigo ahí De el carrete ¡Vamos! ¡Seguimos bailando! ¡Fuerza! ¡Y potencia Rizzo! ¡Desde Monte Quemado! ¡Para todo el Chaco! ¡Para todo el país! ¡Sí! ¡Bueno! Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento No puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Y que siga bailando el Chaco esta noche ¡Sabor! ¡Cinco corazones románticos! ¡Para todo el país! ¡Aquí están! ¡Los Rizzo! ¡Y déjame llevarte amor! ¡A la cima del cielo! ¡Luzza! ¡Para el amigo que está tomando! ¡Esto dice! ¡Dame una caricia! ¡Dame el corazón! ¡Dame un beso intenso! ¡En la habitación! ¡Dame una mirada! ¡Dame una obsesión! ¡Dame la certeza! ¡De este nuevo amor! ¡Dame poco a poco! ¡Tu serenidad! ¡Dame con un grito ¡La felicidad! ¡Y déjame llevarte a la cima del cielo! ¡Donde existe un silencio total! ¡Donde el viento te rosa la cara! ¡Y yo roso tu cuerpo al final! ¡Y llevarte a la cima del cielo! ¡Donde el cuento no puede acabar! ¡Donde ver que es sublime el deseo! ¡Y la gloria se puede alcanzar! ¡Oh! ¡Arriba, arriba! ¡Qué buena, qué bueno! ¡Para todos ustedes! ¡Los Rizzo! ¡Para vos! ¡Para Paola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dame un tiempo nuevo! ¡Dame oscuridad! ¡Dame tu visión! ¡A medio que el mar! ¡Dame un día a día! ¡Dame tu calor! ¡Dame un beso ahora en el calcón! ¡Dame una sonrisa! ¡Dame seriedad! ¡Dame si es posible la posibilidad! ¡De llevarte a la cima del cielo! ¡Donde existe un silencio total! ¡Dame un dia a día! Dame un día en el comasB市 ¡Dame mi amor! ¡Dame un beso! Que sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar, y la gloria se puede alcanzar, y la gloria se puede alcanzar, y que siga, que siga la fiesta lavar. Arriba todos, seguimos bailando, como corredores de la noche, la cooperativa, para María, para todas sus familias, para las señoritas que están jugando, con mucho cariño, sube sube. Arriba, 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 debocamos la tirita, arriba, y toca el riso, vamos. ¡Qué bueno! ¡Vamos a bailar! Se dejamos para todos ustedes esta noche, para todos los bailarines. ¡Vamos a bailar! Seguimos bailando, seguimos bailando Toca los rizos, toca los rizos, vamos Para toda la familia Para todas las oreñas Para todos ustedes en el noche Arriba Chaco Dibujamos la pista Y damos vuelta a la barra Y seguimos Se ha buscado en toda la barra esta noche Cuidado con la cobrerita Bravo salió el chango ¡Vámonos! ¡Eso! Para todos los balladines Sonido Norte El canso en la madrugada Ponle a las alas y patas El que duerme en cama El canso en la bandera El pranito se levanta ¡Ahí va el petizo! Para todas las bailarinas Para todas las familias esta noche ¡Vamos Gaby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué bueno! Saludos para toda la familia A todos los amigos ¡Fue difícil entender Que ya no me querías ¿Cómo dice? Que gran es vos Haberme entregado tanto A ti Y que siga la fiesta esta noche Vamos a hacer Sonido Norte De sabor Los palitos arriba de todos Te cantamos al país Fue difícil Fue difícil olvidarte amor Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, te rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborránchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Y qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Diviértete, emborránchate, fue difícil entenderte Ya no me querías, ¡canta chaco! ¡Oh! ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¡Arriba! ¡Qué bueno! ¡Para Santi! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, te rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborránchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Y qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel, fue difícil entender que ya no me quería ¡A ejemplo! ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, yo ya sé que tú no me querías Arriba a todos Ya sé que tú no me querías Seguimos bailando Y los clásicos Arriba a Chaco Todos a bailar Esta es una fiesta Arriba a todos los Chaco Recorriendo nuestra querida Argentina Toca los rizos Ahí va Mándale nomás Arriba a todos Arriba a esa alegría San Bucay del Chaco Y todos bailamos Para todas las familias de la noche Arriba que es una fiesta Arriba a todos Arriba a todos Arriba a todos Y dibujamos la pista Y dibujamos la pista Vamos Ya, 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 ya Bucay del Chaco Arriba a todos 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para todas las familias esta noche, para todos los bailarines esta noche, y para ellas esta noche. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vivinia, amor adolescente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ayer, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Arriba todo, arriba todo Dibujamos las pistas Se arrodizó el acordeonito esta noche Vamos, vamos Bailamos todos, bailamos todos Arriba el salto No te aflijas, que te dice pan Si te sale una alfagata El chamamero cuando es lindo Es mejor bailarlo en bata Vamos todos, vamos todos Hacen el pasito Se va, se va, se va, se va Si señor Que lindo que está bailando Che El cantilero que alcance agua para los bailarines esta noche Está lindo, ¿no? Está lindo esto Seguimos Sigue los risos Para toda la familia, todos los chicos y chicas esta noche Que están bailando Y votando la grande Vamos Y esto que dice Dale Y los clásicos Empezamos Empezamos A disfrutar de esta noche Para todos los bailarines Para papá y papá de la noche Con mucho respeto y cariño Ya sigo Para todos los bailarines Para todos los bailarines Para todos los bailarines Seguimos Seguimos Hay que decir algo Es esta noche ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! Arriba, mi gente En las brellas ¡Sapuca, sapuca, 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 chao! ¡Muida! ¡Hacen el pasito! ¡Hacen el pasito! ¡Hacen los risos! ¡Hacen los risos! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Arriba, todos! ¡Eso! Llegó a la noche ¡Qué bueno! ¡Ahí va queriendo! Para todas las familias Con mucho amor ¡Sapuca, changuito! ¡Ay, paloma! ¡Me tenedlo más! Total, valleres, domingo ¡Sí, señor! Para mi amigo Chabelo Y para esa noche ¡Eso! Sonido Norte, en vivo, espectacular ¡Opa, Opa! ¡Opa, Opa, Opa! ¡Arriba! ¡Y la chica! ¡Pero, pero bueno! ¡Y bailamos! ¡Llegamos con todos los bailarines! ¡Para mamá y papá de la noche! ¡Oh, sanguito de las leñas! ¡Figure! ¡Eso es lindo que no casarse! ¡Figure! 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 ¡Cosita linda de papi! ¡Esto es para vos! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Voy más! ¡Oh, la lucha de esperanza! ¡Arriba, chau! ¡Arriba, chau! ¡Arriba, chau! ¡Vamos! ¡Dómenos risos! ¡Con mucho sentimiento para vos! ¡Y se va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya será un día muy triste! ¡Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo! ¡Ella lo ha despertado! ¡Para María Almirón, con mucho cariño! ¡Arriba, chau! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Se alejamos para todos ustedes! ¡No ponemos románticos! ¡Para todo el chaco! ¡Oh! 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 Y si quiero preguntarte para dónde vas Ya sé si tú has venido a decirle a Dios Que te irás por siempre hasta tu amor Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor De alguien a nuestro y yo Él se lo ha despertado Arriba a todos Toca los rizos, toca los rizos Seguimos Arriba a la fiesta Arriba a la fiesta Arriba a la fiesta Arriba a la fiesta Para todas las familias Para todas las familias Los rizos En la selva de Río Hondo Santiago del Estero ¡Suscríbete al canal! Un saludo para Cárdenas De parte de Leo Dibujamos la pista, dibujamos la pista ¡Qué clásicos! ¡Arriba esa alegría a todos! ¡Y toca los rizos, toca los rizos! ¡Vamos! ¡Para todos ustedes! ¡Bailad el negrito! ¡Vamos! 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 ¡Sonero Cabrera! Sonido Norte